Bueno amigos, ¿y qué creen? Miren nada más con quien estoy, con Pedro Fernández. Pedro, ¿viste lo que causaste ahí afuera? Hombre, pues yo vi mucha emoción, mucha euforia, me parece que el público estaba muy contento y yo muy feliz. Claro, la gente está contentísima y los altillenses más de tenerte aquí de vuelta, de verdad, siempre es un placer. Esa sonrisa inigualable que tienes y el trato con la gente, de verdad, bienvenido. Dime, este nuevo disco para ti, bueno, vienes entrando con el pie derecho. La verdad es que es un disco muy importante y es un disco muy exitoso, hasta hoy no tengo más que palabras de agradecimiento para el público y para los medios de comunicación que siempre nos dan un espacio para presentar lo que hacemos con tanto cariño, ¿no? Como es este disco, Amarte a la Antigua, es un disco que nos ha llenado de muchísimas satisfacciones, todavía tenemos muchas cosas por hacer con el mismo, trabajar algunos meses más y después, bueno, pues ponernos a pensar en qué sigue, ¿no? Y seguro te sobrará trabajo y bien importante algo que me encanta de este nuevo disco tuyo, la colaboración de tu hija. Sí, 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 la verdad es que Karina ha aportado su granito de arena con un par de temas, independientemente de lo que yo te comente, que puede ser muchas cosas y lo que hable la compañía, yo creo que lo más importante es lo que el público piensa y lo que el público en su momento va a decidir sobre estos temas. Sabemos que la última palabra la tiene el público y ojalá que sea favorable, ¿no? Ojalá que en un futuro no muy lejano, pues podamos escuchar canciones de Karina, no solamente conmigo, sino con otros intérpretes. Imagínate, y nosotros encantados de la vida, agradecidos por tu talento, porque te preocupes de verdad siempre por hacer cosas positivas y bonitas para la familia. Muchas gracias, Pedro. De verdad, señora, está guapísimo. De verdad, estás guapísimo. Mi respeto es corazón. Gracias. Un saludo para Hoy Saltillo. A todos mis amigos de Hoy Saltillo, les mando un beso, un abrazo con mucho cariño y espero regresar pronto. Ojalá que pronto tengamos la oportunidad de presentarles el show completo acá y disfrutarlo y presentárselos a ustedes personalmente. Gracias. Saltillo es tu casa, corazón. Nos vemos más al ratito. Ahorita vuelvo.